Este 2024, febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza con juegos. Delegadas y el número ganadores. Siete. Ocho. Ocho. Siete. De la serie. Cero sesenta y siete. Me confirman que el premio fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio a la...